y se les va a dar cántala conmigo no se vayan porque sigue aquí la programación musical tiene más artistas en ese momento que cuantas veces me dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentira porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida yo te dije piensa lo que dices no ves que la vida es como un columpio cuando sube se siente bonito pero cuando baja eso duele mucho hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento ay no más tu palito no me hace que duela no es que tenga mi odio contigo ni quiera desearte ya tuve la suerte pero si viviré agradecido si en esos momentos me llevo la muerte y yo muy contento hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento